¿Dónde estoy? Hola, Nora. Estás muerta. ¿Qué? Sí. ¿Quién eres? ¿Quién? ¿La Bergogs eres tú? No, aunque me pasa mucho. Soy Dios y estás en el cielo. Estoy en el cielo. ¡Qué guay! Bueno, es genial estar en el cielo, solo que... echaré mucho de menos a mi abuela. Y a mi padre. Qué mona. ¿Solías visitarles mucho? Vivía con ellos. ¿Vivías con ellos, cariño? ¿Tienes casi treinta? ¿Y qué? Soy... ¿Ya me estás juzgando? ¿Qué? Pero bueno, una tiene sus circunstancias. ¿Como cuando estás de baja o tienes varios trabajos? ¿Qué te pasaba? Estaba con el doctorado, año sabático. Mujer, soy Dios, sé cuando me mientes. Si ya lo sabes, entonces, ¿por qué preguntas? ¿Lo entiendes? Obviamente era una prueba, Nora. Vete a saber qué más me espera. Menuda zorra. Disculpa, ¿acabas de llamar zorra a Dios? No. Yo creo que sí. No, que... Rebovino, mira. Para, 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 para. Vete a saber qué más me espera. Menuda zorra. Bueno, ya está, he acabado aquí. No, no, dame otro intento. No, no, no. ¿Qué? Nora. ¿Abuela? ¡Nora! ¡Nora! ¡Jesús! Hora de levantarse. ¡Baja ya! Te he hecho algo de joc. ¿De joc? ¡Oh, mira qué cuarto! ¡Cuánto desorden! No, que va, no está tan mal. Esto es como una leonera. No, para nada. Tienes un caramelo de fruta pegado a la lámpara. Mira, ¿y para qué tienes todas estas cestas del mercado? Para salvar el medio ambiente. Las reutilizo para la verdura, la colada y esa es para cualquier cosa. Solo la reutilizo. Eres como diógenes. ¿Y qué pasa con tu mesa? ¿Cómo puedes trabajar en la mesa? ¿Qué mesa? Y no soy una diógenes. Nora, madura. Eres muy mayor para esto. Venga, tira alguna de estas cosas. No, no, esa no. ¿Y al menos tirar esta bolsa de basura? Esa vale, está bien. Si vives en casa, al menos limpia tu cuarto. ¡Diógenes! No soy diógenes. ¡Colecciono cosas! ¡No, mierda! El 420, ¡bong, bong! Bien, bien. ¿Qué tal todo, Teddy? Hola, Nora. Tío, ¿tus viejos te hacen sacar la basura? Menuda mierda, ¿no podríamos tener algún día libre? ¿No tenías 27? ¿Te ayudo a comprar alcohol? No, 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 tengo el examen de acceso la semana que viene. ¡Oh, tío! Odio esos exámenes, son... Sí, ¿sabes? Son muy importantes. Si consiguiera buena nota, podría entrar en una gran universidad, ir a derecho y cumplir mi sueño de ser un abogado deportivo. Sí, ¿sabes qué hacer cuando madures? Claro, no acabar como uno de esos perdedores que siguen viviendo con sus padres como paletos de pueblo. ¡Qué palurdos, tío! ¿Por qué son... vapeas? ¿Quieres vapear? No, no. Es a ti, vayas de tira. Estoy bien, pero... Gracias, Nora. ¡Qué pena! Papá. ¿Qué pasa? Soy una perdedora, paleta. No, no eres una perdedora. Vives en casa porque te echaron de la formación como asistente dental, aunque si te comparas con tu primo Edmund, quien se acaba de comprar un complejo de apartamentos en efectivo. No, no eres una perdedora. Ya, pues Edmund tiene una cola vestigial. Así que no parece que le esté ganando la carrera a la vida. Tampoco. Ya te lo he dicho, no se habla de la cola vestigial de Edmund, ¿de acuerdo? Es así de larga. Da asco. No, mucho asquito. Vaya, no le he dado de comer a la tortuga. Carmela, despierta. Es la hora de desayunar. Nora, quiero enseñarte algo. Sí. No, pero ¿qué? ¿Eso qué es? Es una foto de mi vagina tras la histerectomía. Ah, vale. Esto es lo que pasa cuando te haces vieja. Menos mal que tú aún eres joven. Y lo más importante, que tu vagina también. Sí, sí. Tienes por delante toda tu vida. Y estoy convencida de que vivirás una vida especial. Ah, se me ha quedado un paluego entre los dientes. ¿Sabes qué, Bubba? Yo, yo, ¿sabes? No puedo vivir una vida especial. Aquí. ¿Entiendes? Creo que tengo que mudarme. Bien, pues múdate. Sí. Tú querrás acabar como Esther Wong, durmiendo en la misma habitación que sus padres de 89 años. Es como la versión china de Willy Wonka. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. Gracias, Bubba. Oye, papá. ¿Qué pasa, princesa? He hablado con la Bubba. Y voy a mudarme. Bien. ¿Y dónde vas a vivir? Aún no lo sé, pero Chenis se ha comprado un pedazo de piso. ¿Quién? Chenis, mi amiga del instituto. La abogada mala bestia. Nora, estamos tan orgullosos. Gracias. Estoy triste, pero también contenta. Y yo. ¿Qué estás haciendo? Lo siento, me he venido arriba. Quería decirlo en chino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Genial, gracias por dejar que me quede. De nada, aquí tienes. Mira, coge lo que quieras de la nevera, pero nunca cojas el fijo de casa. Y estoy reformando mi otra habitación porque hay mú bajo la tarima, así que mejor no entres. Ah, sí, no entraré. Bien, pues, guay. Sí, ¿y qué le pasa a este sitio? Huele como a sudor y tofu con agua. Lo sé, ¿a qué es flipante? Sí, claro. Oh, vale, vale, vale. Ahí está Korn. Tranquil, despacito. ¿Ese es Korn? ¿El tío con el que intentas ligar? Sí. Anda, fíjate, tengo un cliente. Bien. A por la pasta. Sí. Bien. Wakanda. No hagas eso. ¡Picaura, work! ¡Work! Siempre he vivido en el campo. Me encanta Miranda Lambert. Tiene mucho talento. Mi trío de famosos, seguramente Danny DeVito y Ria Bellman, porque yo quiero ser la más alta. Tenía una fila completa de dientes. Detrás de una segunda fila de dientes. Muerdes un trozo de matcha y se desintegra por completo, tío. Mis padres me dejaron en la gran cañón. Algo como yo derdamo a Dana Carvey. ¿Qué tienes ahí, un fagot? Es un ukelele. Ah, sí. Un ukelele. Qué bonito instrumento. Uno de mis músicos favoritos es Israel Kamakawiwole. Murió, pero su música sigue viva. Bonito cuerpo. Disculpa, ¿podrías mirar a la carretera? Sí, sí, lo has pillado. Lo has pillado. Sí, a mí también me dio por tocar música en el instituto, pero deberían haberlo llamado el bi-instituto porque era muy bi. Bi-sexual. Eh, vagina y pene. Perdona, ¿podrías ir más rápido? Llego tarde al concierto. Oh, genial. Un concierto, ¿eh? Uno de verdad. Bueno, es el micro abierto, pero así han descubierto a muchos. Fijo que así descubrieron a Kamakawiwole. De hecho, déjame que vea si tengo su CD. A ver. ¡Para el coche! ¡Me estás asustando! ¡Quiero bajarme! ¿Quieres bajarte? ¿Por qué? ¡Para ahora mismo! ¡Llamo a la pasma! Bien, ya me paro. Deberías saber que conduces muy mal. ¿No deberíamos darnos ánimos? Una estrella. Que te vaya bien. ¡Me cago en...! ¡Dios mío! ¿Te puedes creer que Commuted me ha suspendido? ¿Porque a una blanca se le ha roto la clavícula? Así que mi puntuación ha bajado a 2.0, lo que para GPA es genial, pero una mierda para Commuted. Sí, oye, hay que encontrarte un trabajo. Claro, claro, claro. Vale, ¿alguna idea? ¡Arquitectura! ¡Arquitectura! El problema es que odio los edificios y la idea de construir. Además, ¿no hace falta un título para eso? Ok, ok, ok. Algo con menos titulación. Bien, mi primo curre en una resi de Junkers. ¿Le pregunto si necesitan a alguien más? Sí, no, otra vez no. Yo me rayo con los viejos, las recuerdo a Vietnam. Bien, ¿qué más, qué más, qué más? Es que no sé hacer nada, Chenin. Bueno. Voy a morir sola durmiendo con mis abuelos como Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Vale, no pasa nada, tranquila. Shh, shh. Ojalá tuviera un propósito como tú, puta zorra. Eres una puta abogada forrada y me recuerdas a Olivia Pop. Yo no tengo nada. Vamos, venga. Gracias. Todo irá bien. No vuelvas a quemarme el pelo otra vez. No lo haré. Genial. ¿Chenish? ¿Chenish? ¡Chenish, te llaman del trabajo! ¿Chenish? Y estoy reformando mi otra habitación, así que mejor no entres. Vale, no entraré. ¡Chenish! ¡Será la medicina! ¡SREVA! ¿Qué? 420cauchorbas.com ¡Oh, Dios mío! ¿Y yo qué pensaba que era abogada? Hola, amiga. ¿Llevas un sombrero? ¿Y el trabajo cómo va? Muy bien. Un gran caso, ¿verdad? Pues sí. Me han hablado mucho de él, lo han hecho. Se llamaba el Estado contra María Camchorbas 420. No, 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 no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso, con una cachimba y disfrazada de la señorita Libertad. No aprobé el examen final. No te dije nada porque me daba vergüenza. Empecé a grabarme para el alquiler y funcionó, ¿sabes? ¿Y qué has hecho todo el día? ¿Sabes qué? No, no, no me importa lo que hagas, ¿vale? Pero yo te he sido sincera todo el tiempo. Ya, pero es que tú no tienes vergüenza, Nora. Bien. Vale, bien, lo siento, lo siento, vale. No quise decir eso. Pero, ¿sabes? ¿Podrías grabarte? Pagan bastante bien, un equipo doble. Sí, un equipo doble. Sí. ¿Sabes qué? No estoy loca, no estoy loca. Voy a despejarme, me voy a mi cuarto. ¿A cuál? Hola, Nora, soy yo, la buba. Hola, buba. ¿Estás bien? Sí. Ah, Peque, a mí no me engañas. Sin duda estás hecha una mierda. Ven a cenar con nosotros esta noche. Te sentirás mejor. Vale. Oh, buena chica. Ay, ahora levanta la cámara, que puedo verte todo el potorro. Qué asco. Perdón. Estamos esperando a que lo valoren en 60.000, pero un capitalista de riesgo lo valoró en más de 100, así que veo el potencial de nuestra app para deshacerme de la gente sin hogar. Sí, homeless. Chungos. Sí. ¿No me dijiste que Edmund venía a cenar, Bob? Ah, ¿no es genial? Tu primo ha venido desde San Francisco. Estoy en Palo Alto, es donde está la industria tecnológica ahora. Sí, claro, claro. Sí, solo voy a San Francisco para arreglar mi Tesla. O más bien para arreglar sus testis. Sabes, Nora se acaba de mudar. Ha empezado su propia carrera. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal te va? Ah, súper guay, súper guay. Súper guay. Sí, aunque me han despedido de Commuted. Sí. ¿Qué? ¿Dónde vive ese Commuted? Le voy a dar una buena comida de culo. Boba, se dice patada en el culo. Eso. Oye, quizá Edmund pueda conseguirte un curro. ¿Eh? ¿Qué me dices, tío? Bueno, tío Wally, es difícil tener un curro en la Tecno. Mis colegas fueron a universidades de la Ivy League. La mayoría son doctores y Nora no tenía nada más que un certificado de la FP, ¿no? Oh, pero le encantan los ordenadores. Podría trabajar para la Apple Store. Ya, más bien para alguna de Microsoft. Bill Gates da asco. Sí. ¿Sabes, Edmund? Pues me acaban de ofrecer un trabajo en la Tecno. Realmente guay. Sueldo fijo y muchos beneficios, sí. ¿Eh? A través de Dentista Delta. ¿En serio? Sí. Oh, ¿ves? Mi chica tiene un trabajo especial. Gracias, papá. Princesa, estoy tan orgulloso de ti. Gracias, papá. Si eso es verdad. Es verdad. ¿Y cuál es el negocio? Nora, hay doscientos tíos esperando a que empecemos. Nos vamos a forrar. Llevan pidiéndome una Dragon Lady nativa semanas. ¿Sabes que una Dragon Lady no tiene nada que ver con un dragón, ¿verdad? Ya se están conectando, hay que empezar. Oh, no, no, ¿sabes qué? No, no puedo, no puedo hacer esto. Y en directo. Sí, así es como bailo. Así es como bailo. En casa, a solas. No sé por qué, pero les está gustando. Un tío de Tasmania acaba de donar un bitcoin. ¿En serio? Sí. Oh, pues voy a conseguir muchísima pasta. Sí, me voy a forrar hasta las cejas. Bip, 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 bip. Oh, estás ardiendo. Dragona. No, no, que tienes fuego. ¡Fuera, fuego! ¡Fuera, hola! ¿Qué? ¡Date la vuelta! ¡Fuego, fuego! ¡Chiris! ¡Apágalo, apágalo! ¡Apágalo! Señorita. Señorita, despierte. Señorita. Baje la ventanilla. Baje la ventanilla. Baje la ventanilla, por favor. Señorita. Iba muy rápido porque no vi la señal de stop. No, se lo lleva la grúa porque la señal dice no aparcar. Pone aparcar a cualquier hora. Pone no aparcar a ninguna hora. ¿Dónde pone que no? En la señal. Pone no aparcar a ninguna hora. Le seré sincera, ¿vale? He quemado la casa de mi amiga. Dos habitaciones. Tan bonitas y... No, no sé a dónde ir. No tengo a dónde ir. Señorita, siento oír eso. Pero, ¿podría salir del coche, por favor? Es que no llevo bragas. ¿Cómo? ¿Qué? Me gusta dormir con... sintiéndolo todo bien, la llave. Salga ahora mismo del coche. Se lo estoy avisando. Me da vergüenza, ¿sabe? Así que, si pudiera... Oh, por supuesto. ¡Joder! ¿Qué es eso? Un cepo. No. Hoy no. ¿Me puede llevar con usted? No. ¿Tiene bragas? ¡No! ¿Y de qué voy a trabajar? ¡Corianderwood! ¡Te quiero! Vale. Hola, papá. ¿Por qué no viniste a casa? No lo sé. Por dignidad. Y has empezado a vivir en tu coche. Yo... Yo quería demostrar que podía hacerlo por mí misma. ¿Sabes que tu madre estuvo de parto durante 37 horas? Te pegaste a su útero como... La cosa... Fue tan asqueroso, tío. Vomité sobre la enfermera. ¿Qué es? Ya sabes, los bebés salen, pero no salen limpios. Tienen todas esas cosas encima. Son como una tarta sorpresa y entonces la enfermera me suelta. ¿Quiere cortar el cordón, señor? Y yo le digo... ¡Joder! No, claro que no quiero cortar ese puto cordón. ¡Corte usted el puto cordón! ¿Cuál es el tema? ¿Quieres llegar a alguna parte? ¿Sabes qué? Solo han pasado unos años, ¿vale? Y aún sigues dando guerra. A veces... das un gran paso porque crees que debes hacerlo. Y a veces lo haces porque estás realmente preparada para dar ese paso. Pero... ¿sabes? Siempre estaré aquí. Gracias, papá. Porque si... tuvieras esos 500 pavos para sacar mi coche... Absolutamente no. No pasa nada. Vámonos. ¡Venga, papá, bubantra, de mi nuevo cuarto! ¡Joder! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Vaya! Pero si puedo ver el suelo. Había una alfombra azul y todo. ¿Alguien lo sabía? ¿Sabías que era azul? Lo sabías. Es muy impresionante. ¿Cuántas bolsas de cosas has tirado en total? Parece que no hacía falta que me mudara. Solo tenía que limpiar un poco. Y sí, era como Diógenes. Lo admito. Me he mirado al espejo y lo he aceptado. Bien, bien por ti. Bueno, lo que te digo es que te apoyo al mil por mil. Adivina qué he encontrado, papá. Estaba en la caja de los dildos. ¿Y qué es? De Israel, Kamakawiwole. El CD de Israel, Kamakawiwole. Gracias, Nora. Lo estaba buscando. ¡Qué bien! Quédatelo, quédatelo. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, buba. ¿Tenéis hambre? He hecho un poco de Mapotof. Ah, mi favorito. Yo no. Voy a quedarme en mi nuevo cuarto. Ya sabéis, a lo maricondo. Solo quiero descansar un poco. Sí, va a estar bien. Vale. Gracias, papá. Creo que esas son mis sábanas. No soporto a maricondo. Ah, obvio. Oh, sí. Nunca os abandonaré. Os amo. No soporto a maricondo. Gracias por ver el video.